¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches y es justamente lo ocurrido este fin de semana lo que para los expertos, los conocidos en el tema, llama mucho la atención por la celeridad con la que actuó la justicia. En menos de 24 horas se consiguió el habeas corpus y la salida del ex vicepresidente de la República, Jorge Elias. Tenemos una nota al respecto. Viernes 8 de abril, 21 horas con 18 minutos. El secretario de la unidad judicial multicompetente con sede en la parroquia Maglar Alto convoca para las 22 horas a audiencia para que se analice el pedido de habeas corpus a favor de Jorge Glass Espinel. 22 horas con 58 minutos. Ante la ausencia física o virtual de Glass, la diligencia se declara fallida y a las 0 horas con 19 minutos del sábado 9 de abril se convoca a una nueva audiencia, pero esta vez para las 11 del día. De forma virtual la audiencia se instaló estando presente Glass, su defensa, su equipo médico, un representante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, un representante de la Policía Nacional y un representante del Ministerio de Gobierno. Este es un evidente tema de una asociación ilícita. Acá planificaron la salida de Glass con la complicidad del director de la cárcel que estuvo allí y el representante y no se opuso y al contrario prácticamente se allanó a la pretensión de la demandante. Y ese mismo día, antes de las 20 horas, el juez Diego Moscoso falló a favor de Glass al otorgarle el habeas corpus que le daría su inmediata libertad. Y así fue. Domingo, 11 horas con 30 minutos de la mañana, el ex vicepresidente de la República, sentenciado por asociación ilícita y cohecho, salió de la cárcel de Cotopaxi. Debe ser el habeas corpus más rápido en la historia del Ecuador, desde 1830. Es decir, nadie puede creer en este país que se presentó una demanda a las 11 de la noche y como por arte de imagen, esto no es casualidad. Para el también constitucionalista Ramiro García, el proceso está cargado de vicios que lo hacen ilegal. De acuerdo a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, artículo 44, el juez competente para conocer las acciones de habeas corpus es el del lugar donde la persona está privada de libertad. Si no se conoce dónde está privado de libertad, sería el de su domicilio. En el caso de Glass, estaba privado de libertad en la Tacunga, Cotopaxi, y su domicilio en Guayaquil, Guayas. Pero hay algo más que debe llamar la atención y es que según García, se ha abierto la posibilidad para que cualquier persona pueda pedir un habeas corpus y que pueda conocerlo cualquier juez. En favor de cualquier privado de libertad que está en la cárcel que sea y en base de eso modificar inclusive sentencias ejecutoriadas. ¿Una justicia entonces selectiva? Esto sería impensable e inimaginable siquiera para el 99.99% de los privados de libertad. ¿Sólo para quién es posible? Bueno, para alguien que tiene el poder político o un enorme poder económico que pueda mover y que hacer lograr que un juez multicompetente de Manglar Alto a la medianoche resuelva un caso que para el que constitucional y legalmente no tenía ni jurisdicción ni competencia. Y una de las disposiciones que se quedaron planteadas en el habeas corpus es que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, permanezca en su domicilio ubicado en el kilómetro 14 y medio de la vía a la costa. Nosotros pudimos ingresar a esa urbanización privada y constatar que al menos ahí de forma evidente no existe resguardo policial. Incluso pudimos ingresar también a la urbanización en donde él vivía allá en 2017 cuando fue detenido el 2 de octubre de 2017 con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Nos informaron que él estaría en otra urbanización también en vía a la costa y que el resguardo policial estaría al interior de esta urbanización. Como ustedes pueden observar a esta hora, bueno, en la parte externa de esta urbanización ubicada en la vía a la costa no se encuentra ningún representante, ningún uniformado de la Policía Nacional. Esta es la información a esta hora. Damos paso a estudios. Muy buenas noches. Gracias.